López se reunió con el fiscal Francisco Arrien, el ministro de seguridad en conferencia de prensa el día viernes había dicho que había un poco de descoordinación, había que optimizar mejor el trabajo en conjunto, ¿no? ¿Cómo fue entonces el encuentro? Sí, buen día. En ese fin fue la reunión con el fiscal de tratar de coordinar y tratar de solucionar todos los inconvenientes que había en el medio de todo esto, porque lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para poder llevar tranquilidad a la sociedad. Bueno, en este sentido, esta reunión, el fiscal Francisco Arrien, usted entiende que tuvo su fruto, ¿puede a partir de ahora comenzar a trabajarse más coordinadamente? Sí, sí, estamos trabajando coordinadamente, había un pequeño delay ahí entre la llegada de las actuaciones, Entonces, bueno, ya lo hablamos con él inclusive, estuvimos presentes en la reunión, estuvo acá Adrián, estuvo su comisario Alba, estuve yo presente también en la reunión que tuvimos con los dos fiscales y bueno, llegamos ahí a un entendimiento para que se lidera mejor la tramitación de las causas y todo lo relacionado a la parte judicial. Bueno, lo que nos enteramos en los pasillos, en los medios de comunicación, que habían, por ejemplo, 30 pedidos de allanamiento para esclarecer robos y bueno, llegaba 2, 3 allanamientos. Hay un problema con la justicia para dar las órdenes para sus investigaciones. Sí, bueno, eso también se habló en temas de la reunión, y bueno, el fiscal nos explicó cuáles serían los motivos de la no autorización de los allanamientos, que tampoco dependen de él, sino dependen del juez de garantía de Bariloche. Entonces, bueno, a raíz de ese inconveniente que nos planteó el fiscal, bueno, nosotros tenemos que depurar algunas falencias que tenemos también, y bueno, y otras también de parte de la justicia, para trabajar en común y poder llevarle, como te dije hoy, tranquilidad a la sociedad. Bueno, ahí tengo que sumarle la situación de que se ha jubilado parte de los integrantes de la habilidad de investigaciones, que hoy llevan un trabajo muy prolijo, y hay que reorganizar esa área, hay que reorganizar otras áreas que, si bien no dependen de comisaría, sí de regional, y en esto están trabajando, por caso, el destacamento de Loma del Medio, que ya ahora sí se anunció, se está trabajando en lo administrativo, que no se había hecho nada hasta el momento. Sí, efectivamente, lo que tenemos que entender es que días más se va a inaugurar el destacamento, lo dijo el ministro acá, cuando estuvo acá presente, así que bueno, y el tema de la brigada, sí, efectivamente, la gente que estaba trabajando antiguamente pasó a retiro, pero igual acá con Adrián se ha armado, y hasta a cargo de un oficial, lo que es la parte de la brigada. Su trabajo, su tarea va físicamente hasta Ilcanilleu, Ojos de Agua, Ñorquín, Corrío Chico, una zona muy amplia y muy compleja. Y Comayo. Ya se estructuró de alguna manera para poder estar más presente en Bolsón, recorrer los barrios junto al comisario López, y también poder trabajar en esta vasta área, que es un triángulo de la provincia muy grande, y quizás no con los recursos necesarios. Sí, efectivamente, es algo que es a nivel provincial el tema de los recursos, pero tenemos que afrontar con lo que tenemos, ¿no es cierto? Sí, basta la jurisdicción que tengo a cargo, pero sí, vamos a coordinar acá con el comisario para tratar de salir a los barrios, a hablar con las juntas vecinales, y que ellos nos den las inquietudes para tratar de mejorar un poco más el tema de la prevención. Correcto. Bien. ¿Algo más para destacar? Adrián López, con lo del fin de semana, ¿está? ¿No? Sí, no, no, como ya mencioné, lo más importante de esto es que ha bajado un poco el índice delictual, entonces llevar un poco de tranquilidad, obviamente, a la sociedad. Como dijo acá el inspector, hay pedido de reuniones, inclusive esta semana ya tenemos programada reunión con gente de algunos barrios para tratar este tema, obviamente problemática relacionada con la seguridad, ¿no es cierto? Así que sería eso, lo pronto sería eso lo que tenemos. Bien, muchísimas gracias.